¡Hola, hola amigos! Gracias por estar aquí conmigo una vez más en mi canal Alexa López Col. Así es, yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos y el día de hoy voy a reaccionar a un video que tiene un título muy controversial. El título de este video es México, el país de Norteamérica que domina Colombia. Esto me quiere decir como que vamos a poner aquí Colombia, Colombia versus México, México. Vamos a ver de qué se trata esto. Amigos, pero antes recuerden, por favor, apoyar mi canal, en serio que me ayudaría muchísimo para saber si les están gustando mis videos y también recuerden colocar en los comentarios si tienen algún video específico al que les gustaría que yo reaccione. Por favor, no olviden seguirme en mis otras redes sociales, aquí abajo les voy a colocar en los links directos. Por favor, denle un like a este video. Amigos, amigos, es gratis. Por favor, apóyeme. Y recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Así es, amigos, así es. Seguiré por aquí, activa, activa, colocando muchísimos más videos para que podamos compartir juntos y conocer más sobre México y sobre otras culturas, si así ustedes lo desean. Así que sin más, acompáñenme a ver de qué se trata este video. México y Colombia, ambas naciones con economías con fuerte peso en la región. Ambas se desconsideran naciones emergentes por las características que comparten dentro de sus respectivas áreas geográficas, tamaño de población, economía, consumo, exportación, entre otros. Colombia es un país que abarca una superficie de 1.142.748 kilómetros cuadrados, por lo que es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el séptimo más grande de América. Limita al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al occidente con Panamá. En cuanto a límites marítimos, colina con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela, en el mar Caribe y con Panamá, Costa Rica y Ecuador. Mejor dicho, estamos rodeados de todo el mundo. Es el vigésimo octavo país más poblado del mundo con una población de 50,5 millones de habitantes. ¡Somos muchos! Además es la segunda nación con más hispanohablantes solo detrás de México. El Producto Interno Bruto de Paridad de Cuedad Adquisitivo de Colombia es de 827.662 millones. Ocupa el cuarto puesto en América Latina y el puesto 28 a nivel mundial. El PIB nominal colombiano es el cuarto más grande de América Latina y ocupa el puesto 38 a nivel mundial al poseer 343.178 millones de dólares. A diferencia de Colombia, México es la economía más grande de habla hispana, al ser la potencia número 15 a nivel mundial con más de 1.333.000 millones de dólares. Y el PIB PPA es la potencia número 11. La economía mexicana es hasta cuatro veces mayor que la colombiana. Bueno, son más grandes también. Su territorio es hasta casi doble de su tamaño y su población es hasta tres veces mayor que la que posee la nación colombiana. La presencia mexicana extiende su influencia en Colombia. Así es. Colombia y México cuentan con una relación estrecha en ámbitos tan diversos como el turismo, los vínculos universitarios, los retos internacionales de seguridad y especialmente en el área cultural. Colombia cuenta con una infinidad de restaurantes mexicanos y allí hay más grupos de mariachis que en la Plaza Garibaldi, en Ciudad de México. Los vínculos entre nuestros pueblos... ¡Tenemos más mariachis nosotros! ...para ambos países. El libertador sin un Bolívar escribió que México y Colombia nacieron nacidos de las manos sumidos por el corazón. Con un mismo ser que los sacermanos, iniciamos su vida independiente siendo vecinos y sus estrechos vínculos continúan hasta el presente. Me gustó esa frase. ...el país que reconoció la independencia de México y de hecho firmaron el primer tratado internacional de la Unión Vida y Confederación Perpetua. El Congreso colombiano declaró que Benito Juárez merecía el bien de la América por su defensa de la independencia y soberanía de su patria. Benito Juárez lo escuchaba. ...de intervención extranjera. Fue en 1865 cuando Colombia hizo el reconocimiento al presidente mexicano. Mexicanos invierten más en Colombia. Este año compañías mexicanas invirtieron en Colombia 13 veces más que lo registrado en 2017. En 2017 el flujo de inversión extranjera directa de México hacia Colombia fue de 1.700 millones de dólares, 13 veces más de lo registrado en 2017. Mexicanos, mexicanos, siguen invirtiendo en Colombia. ...cuando el mundo mexicano invirtió fue de 128 millones de dólares, según datos del Banco de la República de Colombia. El aumento de la dieta en el país sudamericano, según Paula García, vicepresidenta de Inversión de ProColombia, se vea que empresas mexicanas con presencia en dicho país han decidido aumentar sus inversiones en el último año. Ya hay un tejido empresarial mexicano muy fuerte que ha apostado por el país. ...y que ha ido creciendo sus operaciones, explicó, que representan al organismo encargado de promover el turismo en la inversión extranjera y las exportaciones en Colombia. Bimbo, Exichem, Cenex, Azul y Femsa son algunas de las empresas mexicanas que tienen presencia en aquella nación. Algunos las he escuchado, otras no. ...es que entran con una apuesta conservadora y cuando ven que el mercado sí les funciona y hay un potencial importante, reinvierten en sus negocios, añadió. Claro. ...el organismo sudamericano realiza una gira por los países miembros de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú y México, con la finalidad de atraer inversiones a las regiones de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín y Valle del Cauca. Vayan a Colombia a invertir, conozcan e inviértanle. Entre las industrias que Colombia promociona para inversión está el sector de infraestructura pues el país está en proceso de licitar tres grandes obras, la segunda terminal del aeropuerto de Bogotá, la construcción de un nuevo metro en la capital colombiana y un proyecto de navegabilidad... ...esperamos que este metro algún día así se construya realmente. ...llegamos esperando por eso mucho tiempo. ...800 millones de dólares, respectivamente, según la información disponible de ProColombia. No se imprime. ...todos esos proyectos se llevarán a cabo mediante asociaciones públicas privadas. Rol de México en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Oh, no tenía yo idea de que fueran como intermediarios. México ha acompañado y facilitado diferentes procesos de paz en la región, desde los centroamericanos en los años 70 y 80 hasta los diálogos entre las FARC y el gobierno de Colombia. En 1992 que tuvieron como sede el estado de Tlaxcala, México vio en el proceso de paz de Colombia la oportunidad para que el hemisferio terminara su conflicto más amplio. ...el objetivo, entendiendo que la paz es una oportunidad de prosperidad y crecimiento. Así es. Paz. México es uno de los estados participantes de la iniciativa global para el esminado de Colombia. Esta iniciativa es impulsada y liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Noruega. Y el objetivo es brindar al IVA al gobierno colombiano a cumplir los compromisos de la Convención de Octava completando el esminado de su territorio para 2021. El 18 de septiembre de 2016, en el marco de la 71 Asamblea General de la ONU, México anunció el aporte de un millón de dólares en la iniciativa de esminado. Esta contribución fue transferida a la cuenta de la competición de ciertas armas convencionales para que fuera recibida por el Centro Internacional de Desminado Humanitario en Ginebra. México ha brindado asesoría a Colombia en políticas de tierras y reparto territorial. Del 5 al 9 de diciembre de 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedato y la Agencia Nacional de Tierras de la República de Colombia, realizaron la primera reunión de colaboración y cooperación técnica para la aplicación de la política de tierras en esa nación. La importancia de esa asesoría radica en que dentro de la reforma rural integral que se plantea en los Acuerdos de Paz de Colombia, se busca la regularización y ordenamiento de los 10 millones de hectáreas en un plazo de 10 años. ¿Van a estar ayudándonos a organizarlas? El Estado de Colombia colombiano se ha fortalecido su crecimiento sostenido para 2020 y se espera que alcance 3,6%. De acuerdo con datos del Banco Mundial, y ello ha despertado mayor interés de los inversionistas mexicanos, el interés de México en extender su presencia en Colombia se corrobora con el aumento en los distintos aspectos que México ha logrado diversificar, tanto en el ámbito cultural, político y de la vida cotidiana de los colombianos. Muy interesante. Establecerá en México y Colombia el gabinete binacional durante la visita oficial del presidente de Colombia, Iván Duque, Márquez a México para dar seguimiento a la agenda virateal. Oh, sí, sí, sí. Acuerdo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sí, recuerdo esta visita. Por salvo comunizar el diálogo político, los vínculos culturales, los intercambios comerciales de nuestro presidente. Y la cooperación de sus más diversas vertientes. Del cual mejor ni voy a hablar para no entrar en cuestiones de ese tipo. Muy productivo encuentro sostenimos con el presidente López Obrador, tuvimos oportunidad de revisar temas de nuestra agenda común, con el objetivo de fortalecer lazos políticos, económicos y de cooperación en seguridad, cultura y turismo. Aunque realmente el objetivo de la visita es mayor, México es una nación con fuerte peso en Colombia. Duque agradeció a las empresas mexicanas que todos los días agregan valor a la economía colombiana. Colombia siempre ha visto a México como una nación grande e importante y los colombianos vengan al país como un país al cual se debe de emigrar en busca de mejores oportunidades laborales. Y académicas. La inmigración colombiana ha aumentado en los últimos años, al igual que la cantidad de turistas colombianos al país, esto hace de los colombianos la comunidad de sudamericanos más grande en México. Por eso vino el presidente López Obrador. Nos estamos invadiendo. México también forma parte de diversos bloques económicos, compuestos por economías emergentes como los próximos 11, los MIS y las potencias emergentes, y en los próximos 10 años estará dentro de las 10 economías mundiales. El país figura en los 12 países con mayor mega biodiversidad del mundo. México ha logrado expandir sus inversiones en la industria de comercio en Colombia, pero también se ha extendido al ámbito cultural, y sobre todo político y económico, como un eje de penetración diplomática y hegemónica en la nación sudamericana, esto con el objetivo de extender su liderazgo regional a través de una diplomacia más activa en la región. ¿Crees que México tiene gran influencia en Colombia? Por supuesto. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Bueno amigos, pues realmente fue para mí muy interesante saber todo este tipo de cosas en las que México está apoyando a Colombia. Mis mejores deseos para México y obviamente mis mejores deseos para Colombia, porque si México puede ir a aportarle muchas cosas buenas a Colombia, ¿por qué no? Mi consejo si algún mexicano está pensando en ir a colocar algún negocio en Colombia o invertir en Colombia, mi consejo sería coloquen restaurantes mexicanos así súper típicos. Estoy segura de que los van a conquistar por el lado de la comida, así como me han conquistado a mí, porque me encanta la comida mexicana y espero tener un día la oportunidad muy pronto de conocer y probar la comida mexicana típica. Entonces, nada amigo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por compartir en esta oportunidad y aprender más sobre cómo se contrastan estos dos países. Recuerden por favor, por favor darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros primeros en ver mis videos. Recuerden, recuerden, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Esto ha sido todo por esta oportunidad, nos vemos en un próximo video. Bye amigos, gracias.